Mi nombre es María Viviana Ishin. ¿De qué institución representa? Yo represento a la institución de Banrural. Ya, coméntenos qué hace todos los días. Fíjese que en este tiempo estoy en el área de créditos y me dedico, por decirle, al desarrollo en sí, en lo que respecta a créditos para mujeres, créditos para negocio, en fin, toda clase de créditos. Ya, ¿por qué usted se ha decidido participar en este evento? Pues la verdad para mí, el participar en este evento, pues es un reto. Que yo quiero alcanzar, el objetivo en sí es ganar y brindar en sí a la población una imagen nueva de lo que es en sí la representación de la red. Ya, coméntenos, ¿qué es lo que usted va a comunicar o va a hablar de qué tema va a querer convencer a la gente y al jurado? Pues el tema es en lo que respecta a la mujer, tanto en el desarrollo cultural como social y económico. ¿Qué punto central usted le gustaría tocar en ese tema? ¿Alguna problemática que se refiera a las mujeres patroneras o algo? ¿Algo que usted lo tenga aquí en el corazón lo que era decir esa noche? Pues en sí es la participación de la mujer, tanto que se escucha que es discriminada, pues la verdad todo como mujer valemos y la verdad es que hay que darle prioridad a eso, implementar algún programa en la municipalidad para que la mujer se dé a conocer no solo como ama de casa, sino que en sí pueda desenvolverse en su entorno. Muchas gracias. Gracias.